¿Qué tal mis queridos Capitals? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Mi nombre es Sergio Rojas. Bienvenidos al newsletter de Capital Musical. Síganos en las redes sociales, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. Estaba haciendo ahorita el newsletter y quiero que pongan atención y voy a leer lo que sigue. ¿Están listos? ¡Prepárense! Porque ya está la vuelta, el Corona Capital cruza The Cirque du Soleil Navidalia y también les voy a mostrar unos videos de Morat porque estuvimos en el Auditorio Nacional y ¿qué creen? También Earth, Wind & Fire nos puso a bailar con su Boogie Wonderland. Además, Iggy Pop y The Pills tienen nuevo material. ¿Quieren saber más? ¡Quédense! Porque esto es el newsletter de Capital Musical. ¿Están listos? ¡Comenzamos! El nuevo álbum de Iggy Pop, Every Loser, saldrá el 6 de enero del 2023. La portada del álbum incluye ilustraciones originales del artista de reconocimiento mundial Raymond Pettybone. Su más reciente sencillo Frenzy ya está disponible en plataformas digitales. El icónico superestrella mexicano y prolífico compositor Juan Gabriel lanza la tercera entrega de su serie de álbumes de duetos Los Duo 3, lo que lo convierte en el primer lanzamiento póstumo de un álbum de estudio desde que falleció en el 2016. Gloria Trevi, Lazo, Mon Laferte, Dana Paola, entre otros, son parte de la lista de colaboradores de esta maravillosa producción. El álbum de los Beatles Revolver está nuevamente en tus manos, presentando nuevas mezclas de sonido estéreo, Dolby Atmos más mezclas originales en mono, edición extendida con sesiones de grabación y demos nunca antes editados más. El famoso EP, Paperback Writer y Rain. Capitals, tomen nota. ¿Por qué? Porque aquí está la Agenda Capital Musical. Esta es la Agenda Capital Musical. Este martes 15 de noviembre se presenta Danny Ocean en el Auditorio Nacional. Y noviembre 15 y 16, Zetangana hará vibrar el Palacio de los Deportes. Dana Paola presenta su Éxtasis Tour este miércoles 16 en el Auditorio Nacional. Las reinas del Soldado, Hash, se presentan en el Auditorio Nacional los días 17 y 18 de noviembre. Este viernes 18 comienza la magia circense de Cusa de Cirque du Soleil en la Carpa Santa Fe. Corta temporada, no puedes faltar. José María Napoleón nuevamente presenta su Hasta Siempre Tour. Este 19 en el Auditorio Nacional. Y para cerrar la semana con una sonrisa de oreja a oreja, el Auditorio Nacional recibe la calurosa Navidad de 31 minutos. Y por fin, la espera terminó. Llegan tres días de mucha música en el Autódromo Hermano Rodríguez, en el Corona Capital. En nuestras redes sociales podrás encontrar los horarios. Y no olvides que las noches del Corona Capital también son noches de Imo Night en el Foro Frontera. Capitals, recuerden que ya está a la venta las entradas para Navidalia 2023 y tienen que ir a ver Aladín, Cirque, Música Querida y Frida Inmersiva. Adquiere tus boletos en Ticketmaster y para más información, entra a Ocesa.com.mx Capitals, por supuesto, les dejamos algo de lo que se vivió en los conciertos de Morat y Earth, Wind & Fire. Hasta que tú te despidiste. Prefiero cinco días más perdidas, cuatro palmas, tres heridas, dos de suerte. Que una vida sin volver, que una vida sin volver, que una vida sin volver, que una vida sin volver. dotales, dos de suerte. Mis queridos Capitals, King Lovers, Mixólogos, amigos y familia Hasta aquí llegó la información de esta semana Pero por supuesto les recordamos que haremos cobertura especial Desde el Corona Capital Así que por favor síganos en las redes sociales de Capital Musical También en nuestro canal de YouTube Por supuesto nuestra página capitalmusical.mx ¿Están listos? Ya nos vamos Muchísimas gracias por haber estado del otro lado Esto fue el Newsletter Capital Musical Mi nombre es Sergio Rojas Y como siempre digo y no me canso de repetirlo No se diga más de lo anteriormente Comentado